Dice Samuel García que qué bueno que Elon Musk tumbó a Vicente Fox de Twitter o de X. No creo que Elon Musk se haya puesto exclusivamente a tumbar a Vicente Fox de esta plataforma y mucho menos de que le haya hecho el paro a su compadre Samuel García. X o Twitter tiene reglamentos, tiene leyes, tiene estatutos, tiene cláusulas donde definen qué sí y qué no se debe de poner y más desde que tomó las riendas Elon Musk esta plataforma. Se habla también de que Vicente Fox fue el que dio de baja su cuenta. Veremos qué va a pasar en los próximos días. Por lo pronto en estos momentos Vicente Fox está totalmente callado y dudo mucho que su compadre de Samuel García le haya hecho el paro de tumbar a Vicente Fox de esta plataforma. Veremos, como les digo, qué pasa en los próximos días. Me canso, ganso.